Es la zona de Eurontera, pero quiero que vean, porque en España, esto que estaba diciendo Yáñez, y le voy a preguntar a Antonio Gallego, hay un aliado, hay un aliado, esa foto, digo yo, de Pablo Iglesias con Alexi Chifras, debería llevar aquí un muñequito abajo, que me da la sensación que está siendo el tonto útil, utilísimo, que es Pedro Sánchez. Está gobernando ya en, a ver si no me equivoco, siete, me parece que son comunidades autónomas, gracias a Podemos, y vean ustedes, porque Susana Ollero les ha preparado un relato muy, muy exhaustivo de esa España, de Pedro Sánchez, a lo que nos lleva, que es a ir de la mano con Podemos, los que quieren el corralito de Grecia. Vamos a verlo. La victoria del no en Grecia ha tenido consecuencias en el líder de Podemos. Ahora Pablo Iglesias publica exultante en redes sociales su apoyo al primer ministro grego Chifras. Pensamos que el resultado del referéndum de ayer es un sí a Europa, es un sí a una Europa de los derechos sociales. El PSOE, sin embargo, le da una de cal y otra de arena a Grecia. Tiene que verse la solidaridad de la Unión Europea, pero también la responsabilidad del gobierno griego. Y de paso, Pedro Sánchez aprovecha para demonizar al PP y a Podemos, y criticar que estos partidos instrumentalizan el sufrimiento griego en beneficio propio. Desde la derecha extrema que representa Mariano Rajoy y desde la izquierda extrema, siempre hemos criticado que haya partidos políticos en España que hayan tratado de instrumentalizar en su beneficio el sufrimiento de los ciudadanos griegos. Sin embargo, habría que recordar al líder socialista que gobierna en cinco comunidades autónomas gracias a pactos con estos partidos que define como de extrema izquierda, como Compromís y Podemos. Incluso en Cantabria ostentará la vicepresidencia del gobierno junto a Miguel Ángel Revilla. De nada sirvió aquella máxima que lanzó Sánchez en plena campaña de municipales y autonómicas. Nosotros, ni PP ni populismos, Partido Socialista Obrero Español. Por aquel entonces, el PSOE no sabía que conseguiría los peores resultados electorales de su historia y que esto lo obligaría incluso a ceder su apoyo a Podemos en varios puntos de la geografía española. Para muestra, Madrid, donde Manuela Carmen ha necesitado la ayuda del PSOE para gobernar. Un nuevo Partido Socialista al que el presidente del gobierno ha definido como un títere de los radicales para ser compañeros de viaje cuando no porta maletas de los separatistas y de los populistas. Claro, es que en términos de poder, cuidado que esta es la clave de lo que estamos viviendo en España. El vuelco, los ciudadanos votaron y ganaron en gran parte esas comunidades autónomas. El Partido Popular, ahora me preguntaré a Antonio Gallego. Pero esos pactos del PSOE con la extrema izquierda, como la califica el propio Pedro Sánchez, resulta que le llevan a gobernar siete comunidades autónomas, 2.800 ayuntamientos y 18 diputaciones en España. Es la situación actual de la mano de los que abrazan y les encanta el corralito de Grecia. Y a mí me parece lo más grave de todo lo que estamos hablando es esto que podría darse en las generales. Como el Partido Popular no sume mayoría absoluta y no lo consiguiera de la mano de Ciudadanos, una posible alianza de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias nos citaría a España en el abismo griego, Antonio. Hombre, vamos a ver, si es que ya nos han avisado, si es que además nos han avisado. Como bien dices, hay un montón de provincias, de ayuntamientos y de comunidades autónomas que había ganado las elecciones el Partido Popular. En esos territorios los ciudadanos habían votado mayoritariamente a nuestra formación política y este Pedro Sánchez con Podemos han pactado. Quiero decir que ese escenario es posible de cara a las generales y por eso yo creo que el Partido Popular tiene que tener la suficiente fuerza política y el suficiente número de diputados en el Parlamento para poder gobernar España si alguien no quiere que nos gobierne en la coalición PSOE-Podemos, que es lo que hemos visto que se está dando. Pero se los tendrá que ganar también, ¿no?, el Partido Popular. No, aquí estamos. Aquí estamos algunos editando la cara, explicando las cosas. Yo lo que sí que veo que el señor Pedro Sánchez tiene un poco de bipolaridad política, si me permite la expresión, por ejemplo, estoy viendo, yo que soy catalán de Barcelona, estoy viendo como, por ejemplo, el PSC está hablando de la nación catalana ante las elecciones autonómicas del 27S, de la nación catalana está hablando, y dos semanas antes aparece Pedro Sánchez con la bandera de España detrás. Estamos viendo que dice que estos de Podemos son la extrema izquierda y, en cambio, él está pactando con la extrema izquierda, con lo cual, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es la constatación de que no es un partido nacional, lo llevamos aquí diciendo muchas veces. El Partido Socialista dice una cosa en Cataluña, la bandera española la esconde en el País Vasco, la bandera española la esconde en Cataluña, la saca en Madrid. En Andalucía hay un discurso que es completamente distinto en el de Aragón. Tú decías, compañero, que la opinión pública estaba a favor de que no hubiera pactos con Podemos. La opinión pública puede estar en contra de esos pactos. El problema es que el Partido Socialista no es que esté a favor, no es que lo barrunte, es que ya está gobernando con Podemos. Está gobernando con un partido que dice no a las reglas de juego, no al constitucionalismo. Es que es una cosa gravísima. Como un partido con Podemos que no hace un respeto a las víctimas del terrorismo de la banda terrorista ETA. Eso es Podemos hoy. Y ese es el aliado del Partido Socialista, a mi juicio. Yo entiendo que el PP tiene que hacer su mensaje de campaña electoral con el miedo y, oh, mira que el PSOE se va con... No, 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 perdona, termino enseguida porque yo te he escuchado y te comprendo perfectamente, igual que comprendo a Pedro Sánchez diciendo las cosas que dice porque también está en campaña. Y yo todo esto lo pongo en cuarentena porque ambos están en campaña, ahora bien. Antes decía Pablo... Yo tengo miedo... Perdona, perdona. Yo te pregunto, Esther, ¿los hechos los pones en cuarentena? Claro. No, 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 es que yo te voy a hablar de hechos. Gobernar con compromís... Gobernar con compromís... Si me permites, yo te hablo de hechos. Es cuarentena. Si me permites, yo te hablo de hechos y de realidad histórica. El Partido Socialista, a lo largo de toda su historia, a lo largo de toda su historia, ha pactado con la izquierda extrema, que en su momento fue el Partido Comunista o que en su momento fue Izquierda Unida, dentro de la cual estaba el Partido Comunista, en diputaciones, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, siempre. ¿Lo ha hecho en España? No. ¿Ha podido hacerlo? Ha podido, pero no lo ha hecho nunca. Y esa, hablando de hechos, termino enseguida, Pablo, hablando de hechos, hablando de hechos, hablando de hechos, y no de palabras, porque ya no nos fiamos, como tú bien dices, de las palabras, hablando de hechos, eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia el Partido Socialista. Sí, sí, pero Pedro Sánchez dijo en campaña, no pactaré con Podemos. Estos son los hechos, y mi opinión es que el Partido Socialista, yo dudo mucho, precisamente porque dentro del Partido Socialista, pregúntale, por ejemplo, a alguien que no ha pactado con Podemos, en su comunidad, Susana, si no sabes de quién estoy hablando, Pablo, termino enseguida, y luego... El secretario general es Pedro Sánchez, yo le pregunto a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez Pero no seas tramposo, ¿quién puso a Pedro Sánchez? ¿Quién puso a Pedro Sánchez? Susana Díaz. Ah, claro, pero quién va a ser la candidata a la concluida, Susana Díaz o Pedro Sánchez. ¿Y tú crees que Susana Díaz está por un pacto nacional con Podemos? ¿Quién es el secretario general del Partido Socialista? ¿Y quién se puede cargar haciendo así al secretario general? A día de hoy, por favor, Pablo, parece mentira. Yo solamente digo que Pedro Sánchez es el secretario general del Partido Socialista. En diputaciones, en ayuntamientos, en comunidades autónomas llevan toda la vida pactando con la izquierda extrema de cada momento, pero nunca, jamás, nunca, jamás. Es más, hay otra cosa que ha hecho el Partido Socialista. Nunca, nunca, nunca jamás en España. ¿Y lo ha podido hacer? ¿Cómo que no? Que no. Perdón, perdón, perdón. Zapatero gobernó en minoría. ¿Y con quién pactó en minoría? ¿Con Izquierda Unida? ¿Con la extrema izquierda de los de compromiso que estaban en el Parlamento? ¿Con toda la extrema izquierda? ¿Y a veces se sumaba a los nacionalistas según les regalaban? No, no. Gobernó en solitario y fue pactando. Ahora contigo era conmigo. ¿Con la extrema izquierda? ¿Con nadie más? Pues eso. No, no, no. Pero lo que se podría dar en España... Déjame que te diga que cuando gobernó con unos apoyos de verdad, de legislatura, fue con el PDV. Claro. Y con CIU. Exactamente igual del Partido Popular. Exactamente igual del Partido Popular. Exactamente igual del Partido Popular. Es una cosa que está pasando en esta legislatura. Y se comió un montón de votaciones y un montón de... Yo se lo digo, Esther. Y reitero... Ahora con Coalición Canaria. Ahora voy con el CIU. Ahora voy... Y se pasó así la legislatura de Zapatero, que fue horrible. Yo se lo digo y reitero que el secretario general del Partido Socialista es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez mintió en opinión pública. Y tú crees firmemente en Pedro Sánchez cuando te interesa. Y no le das ninguna validez cuando no te interesa. Vamos a ver. Oye, perdonadme, por favor, dejadme... Dejadme poner un poco de orden. Pero, Esther, hablarás de realidad. La realidad es... Sí, sí. Es la que es. Pedro Sánchez diciendo, no pactaré ni con populismas, ni con PP, ni con Bildu. Y ha pactado con todos menos con el PP. Vale. Por eso yo no me creo lo que dice Pedro Sánchez. Me voy a los hechos. Tú no lo crees. Y a la historia. Y ya está. Y a quien pueda mover los hilos de Pedro Sánchez. La historia de España está tan cambiante que por primera vez se está planteando que, aunque ganara el Partido Popular en las elecciones generales, por primera vez podría unirse todos para gobernar en contra de quien ha ganado las elecciones a la Moncloa. Y como todos están diciendo que esto es la nueva política, la clave es el Partido Socialista que ha mentido en estas elecciones municipales y autonómicas diciendo que no pactaría con Podemos y se ha pactado, se ha repartido cargos a lo largo y ancho de España. ¿El Partido Socialista es creíble? ¿Llegará a traicionar lo que ha sido un pacto no escrito? Pues mira, es relativamente creíble porque ha dicho que no pactaría y ha dicho que sí pactaría. Porque ha dicho que no pactaré con los populistas y también ha dicho que pactaré con cualquiera que no sea ni Bildu ni el PP. El Partido Socialista a día de hoy ha demostrado que no va a respetar a la primera fuerza más votada en unas elecciones generales. Eso es lo que está demostrando a día de hoy el Partido Socialista. No, es que se le ha preguntado a portavoces del Partido Socialista, Esther, tú también lo sabes, y el Partido Socialista no ha confirmado que vaya a respetar a la primera fuerza más votada, como sí hizo, por ejemplo, Zapatero. No ha confirmado ni ha desmetido. Esto es, esto es, deja la puerta abierta, me permitirás que diga que deje la puerta abierta. El miedo es libre y tú puedes tener mucho miedo, Pablo. Yo no tengo miedo, yo simplemente radiografío la realidad. Yo te digo que ya que apelas a los hechos, te explico cuáles son los ganos. Y la radiografía de la realidad es que Pedro Sánchez promete que no pacta con Podemos, Pedro Sánchez permite a todos sus varones que pacten con Podemos. A día de hoy la opinión pública se pregunta si el Partido Socialista va a respetar... ¿Con qué declaración te quedas con Pedro Sánchez? Con la de no pactaré, pactaré con todos menos con Pepe Bidu o Salim, pero no hagas una selección de lo mejor a la política. Oye, perdón, en un momento que aquí hay más gente. Yo creo que es Pedro Sánchez diciendo que el populismo nos lleva a la cartilla de racionamiento y hoy hemos visto esa cartilla de racionamiento en Grecia que se llama Corralito. Claro, un líder que pretende gobernar un país que nos está alertando hace unos días de que el populismo de Pablo Iglesias nos va a llevar a la cartilla de racionamiento y hoy vemos esa cartilla de racionamiento en Grecia y no ha remetido contra ellos porque lo que ha dicho es de lo más light, lo comentaba antes Chencho, pues esto ha sido muy suave. Quiero que vean hasta qué punto se están invirtiendo las tornas. Esto es como ya se ha merendado Pablo Iglesias a Izquierda Unida. Pues ahora vean si se va a merendar a Pedro Sánchez. Fíjense el mensajito que le mandaba Pablo Iglesias ayer a Pedro Sánchez. Al Partido Socialista nuestra mano sigue tendida, le seguimos viendo en su actitud en Europa demasiado cerca de aquellos que nos llevaron a la crisis. Creo que hoy es un buen día para que los dirigentes del Partido Socialista reflexionen. No pasa nada por convocar un referéndum. Cuando se reformó el artículo 135 de la Constitución quizá hubiera sido prudente, quizá hubiera sido propio de demócratas preguntar a los ciudadanos españoles que opinaban de esa reforma de la Constitución. Bueno, pues lo tiene calladito aterrado ahí a Pedro Sánchez. No se atreve a decir, el corradito es horroroso. El pueblo griego está fatal porque, claro, mis apoyos se aman Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está cantado esto. Nos reímos, pero es que es muy serio lo que está pasando en Grecia y lo que quieren algunos que pase en España. Una vez más Pablo Iglesias entra en la falacia. ¿Por qué no se convocó un referéndum para la reforma del artículo 135? ¿Por qué no se convoca ahora a ver si queremos darle material a Grecia? Si lo griego lo han convocado, porque lo hago con nosotros. Pero voy a volver a la postura de Pablo Iglesias en su alianza con Rajoy. No me rasgo... ¿Con Rajoy? Perdón. Con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez, con Podemos. Con Podemos. Bien. No me rasgo las vestiduras en absoluto de que se haya aliado con Podemos en ciertas comunidades. Tampoco que en el pasado se haya aliado con Izquierda Unida. El PP se alió en Extremadura con Izquierda Unida. Lo que sí me rasgo las vestiduras, lo que sí me calienta, lo que sí me irrita, lo que sí considero imperdonable, es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez permita cosas como lo de Badalona. Ah, eso sí. Es que con tal de que no gobernara el PP, que había sacado 10 concejales y el segundo partido había sacado 5, le ha permitido darle la alcaldía a una señora independentista que quiere separarse de España y que el día 27 va a hacer campaña para eso. Eso lo considero imperdonable, imperdonable, bochornoso y vergonzoso de la parte... Bueno, pues es que a mí...